¿Para qué sirve el té de romero y canela? Te sorprenderás con el resultado. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. Hoy te diré para qué sirve el té de romero con canela y apuesto que te sorprenderá el resultado. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, suscríbete a este canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. La infusión o té de romero es una de las bebidas caseras que pueden ayudarte a mantener una buena hidratación. Sin embargo, recuerda consumirla con moderación. Me gustaría saber con qué frecuencia consumes romero y canela en tu hogar. Déjame un comentario. El romero es una hierba muy utilizada en la gastronomía para resaltar diversos sabores y añadir cierto toque a las preparaciones. Tiene un sabor y un aroma muy particular y sin duda es un ingrediente de uso común en muchos hogares alrededor del mundo. Ahora bien, fuera de la cocina se ha utilizado el romero en infusión, aceite esencial e incluso un alcohol. Para entender distintas cuestiones, desde las infecciones de heridas superficiales hasta el alivio de los dolores e inflamaciones. Mira el video completo porque al final te diré cómo preparar este maravilloso té. Propiedades del romero y la canela. Ambos se utilizan sobre todo las hojas y la corteza. De estos elementos se elaboran productos con base de romero e incluido el té. Con el aceite esencial, se que se extrae de las hojas y se prepara alcohol de romero. En diferentes estudios se ha podido observar que puede ayudar a combatir el dolor, la inflamación y que tiene propiedades antiinflamatorias como se explica en algunos estudios. Por otra parte, la infusión en las hojas de romero y canela puede ayudar a liberar la tos. A la hora de recurrir al romero como remedio, es recomendable consultar antes con el médico. Por otra parte, bajo ninguna circunstancia se debe consumir la infusión como sustituto de ningún tratamiento ni como solución para ninguna enfermedad. Algunas propiedades. Es antibiótico. Uno de los antibióticos naturales más potentes que poseen una de las sustancias antimicrobianas más efectivas conocida hasta ahora es una recomendada en las infecciones gastrointestinales y está siendo empleada en el tratamiento de enfermedades venéreas o de transmisión sexual. Es astringente. Elimina las dolencias intestinales como la diarrea. Elimina los problemas de la flor intestinal. Combate los signos de envejecimiento. Estimula la regeneración de la piel y su efecto tonificador permite lucir una piel tersa, firme, radiante y juvenil. Es digestivo. Ayuda en el proceso de la digestión, elimina la acidez, la dispecia, el reflujo, controla los procesos inflamatorios del colon y elimina la platulencia. Es estimulante. Sexualmente ejerce una influencia en la mujer, provocando el aumento sanguíneo en la zona pélvica, dando como resultado una acción tonificante en los órganos genitales, favoreciendo su lubricación. Proporciona apoyo nutricional. Es rica en vitaminas, minerales y otros nutrientes que usted necesita para estar saludable y físicamente en forma. Reduce el riesgo de cáncer de mama. Las investigaciones han logrado demostrar que el consumo diario de té de romero con canela disminuye el riesgo en mujeres propensas a sufrir enfermedades y reducir el desequilibrio estrógeno y prevenir empeoramiento de su estado. Trastorno de la piel. Es eficaz en el tratamiento de infecciones cutáneas, prosiriasis y el acné. Los beneficios de estas. Altamente utilizado como antiglugemiante al ayudar al organismo a obtener el azúcar y ayudar al páncreas a optimizar su función. Es muy recomendado en casos de Alzheimer debido a que sus propiedades mejoran la circulación sanguínea y la oxigenación cerebral, estimulando los campos de la concentración en la memoria. Es un efectivo adelgazante debido a sus sustancias diuréticas, elimina el exceso de líquidos en el organismo, activa el metabolismo y reduce la ansiedad, evitando que la persona busque consuelo en la comida. Es utilizado como tónico para el cuero cabelludo, ya que ayuda a la prevención y control de la caída del cabello. Igualmente, previene y combate las enfermedades como la caspa, es estimulante de la circulación periférica, antiacné y se utiliza como tónico de la piel grasa. Contiene antioxidantes, anticancerígenos y antiinflamatorios que convierte en una poderosa planta medicinal que fortalece el sistema inmunológico. Contiene un efecto regulador y desintoxicante del hígado y ser estimulante del drenaje bilial. Es útil en las inhalaciones en casos de bronquitis y gripe, al ser frúdicamente del árbol bronquial y descongestionante de las vías respiratorias. Actúa de forma eficaz sobre las articulaciones en caso de gota, aromatismo, tenditis, dolores musculares, debido a situación analgésica y antiinflamatoria. Contribuye a eliminar las jaquecas cuando éstas sean de origen nervioso o digestivo, usándola diariamente. Reequilibra las funciones de los órganos después de una larga enfermedad o intervención quirúrgica. Se le puede usar como purificador de agua. Después de hervirla, se colocan algunas hojas para eliminar las bacterias resistentes. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos. Puede que de esta manera ayude a muchas personas con este fabuloso truco. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. Ingredientes para esta infusión. Un puñado de romero. Si es fresco, mucho mejor. 200 ml de agua y 3 ramitas de canela. ¿Cómo se hace? Ponga a calentar el agua hasta que hierva. Agrega la canela y el romero. Déjalo hervir por solo 5 minutos. Retíralo del fuego y déjalo enfriar. Una vez frío, tómalo y si deseas, puedes endulzar con un poco de miel. Para ver realmente el resultado, debes ser constante y usar este remedio vacero todos los días por las noches. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que me dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llegas hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.